Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este video les enseñaré un trucazo porque vamos a lograr ganar 5 dólares a Apple de una manera muy fácil, en menos de 2 minutos lo podrás hacer. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Ya saben que no puedo comenzar este video si no mando estos saludos. El primer saludo es para Axel Torres, un segundo saludo es para Richard y este tercer saludo es para el Mago Infinity. Ya sabes que si tú también quieres aparecer en un siguiente video, simplemente sigue en mi cuenta de Instagram, dale like a la última foto y coméntala y podrás aparecer en un siguiente video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Oye Mau, ¿por qué dices que vamos a poder ganarle 5 dólares a Apple? ¿A qué te estás refiriendo con esto? Pues es algo muy muy simple. Actualmente, si nosotros nos metemos a la App Store, podemos ver que esta aplicación que tenemos ahorita en sus pantallas se llama Obscura 2 y de hecho está nominada a las mejores aplicaciones que existen actualmente en la App Store que es una aplicación donde podemos tomar fotos excelentes. En verdad es una excelente aplicación. Y como pueden apreciar, el costo de esta app está alrededor de los 5 dólares, que es 4.99. Eso está en todas las tiendas, eso es más o menos el precio que se maneja en todas. Entonces, en este video aprenderemos a cómo poder ganarnos esos 5 dólares muy rápido y tener esta aplicación sin necesidad de pagar nada. Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la App Store y vamos a buscar una aplicación muy muy simple que se llama Apple Store. Simplemente lo vamos a buscar aquí directamente. Podemos ver que tenemos Apple Store aquí. Una vez que la buscamos, esta es la aplicación que tenemos que descargar. Simplemente la descargamos y la instalamos. Una vez que se haya instalado, simplemente vamos a proceder a abrir esta app. Y una vez que estemos aquí adentro, probablemente te pida que le des la ubicación, ese tipo de cosas. Si tú ya la tenías, pues ya no tienes que configurar esto. Simplemente la vas a dar en Aceptar. Una vez estando aquí, nos vamos a ir a la ventana que se llama Descubrir o Discover, dependiendo el idioma en el que tengas tu dispositivo. Y nos vamos a ir a la parte de hasta abajo. Y como podemos apreciar aquí, dice que tienen un regalo para todos nosotros, en el cual simplemente lo vamos a seleccionar. Una vez estando aquí, esperamos a que cargue. Y aquí dice que la vamos a poder descargar ahora mismo totalmente gratis. Entonces simplemente vamos a presionar este botoncito que tenemos en la parte de abajo. Dice que nos va a mandar a la App Store. Le damos aquí en Continuar. Y simplemente esperamos a que se realice el proceso. Aquí probablemente te pida tu contraseña de tu dispositivo. Una vez que se la hayamos puesto, simplemente le damos en el botón de Iniciar Sesión. Y una vez que haya iniciado, nos va a mandar a esta pantalla en el cual nos va a dar un código, el cual es el código para poder canjearlo. Y ya simplemente verificamos que esté el código puesto. Obviamente ustedes ya no van a poder utilizar este porque ya lo voy a cambiar en este momento. Y le damos en Canjear. Una vez que se haya terminado de canjear, simplemente la descarga va a comenzar a realizarse. Como podemos ver aquí tenemos la aplicación que anteriormente les mencionaba, que cuestaba 5 dólares. Una vez que se haya descargado e instalado, simplemente la procedemos a abrir. Y ya tenemos esta excelente aplicación que como les comento es una excelente opción para poder tomar fotos. Nos ayuda bastante. Incluso aquí podemos ver algunas funcionalidades. Nos pide que le demos lo que es el acceso a la cámara. Y por último le damos acceso al micrófono. Ya simplemente le damos en Iniciar. Y pues obviamente aquí ya tenemos esta aplicación completamente disponible. No les quiero hacer este video tan largo, pero si les gustaría que les diera un video sobre cómo funciona esta aplicación que es excelente y está nominado, por favor aquí en la encuesta te la dejo, donde simplemente menciónalo. Y si ustedes ganan y me dicen que sí, próximamente les traigo este video. Y pues es básicamente todo por esta app. Ya simplemente les voy a mostrar cómo es la misma aplicación, la que nos están dando aquí. Y simplemente lo que voy a hacer es irme aquí a búsqueda. Vamos a ponerle otra vez Obscura. Como pueden ver aquí tenemos Obscura 2. Y simplemente si nosotros nos volvemos a meter, podemos ver que ya la tenemos completamente instalada. Porque si lo presionamos, simplemente nos va a mandar a la aplicación. Y pues esto fue todo para este video. No olviden dejarme aquí abajo en la parte de los comentarios qué les pareció, qué opinan. Y si sí les gustaría ese video que de todos ya les apareció en la encuesta. También aquí en mis redes sociales se lo están apareciendo en este costado de tu pantalla. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión me la pueden preguntar directamente ahí en estas redes sociales. Y en el grupo de la comunidad, aquí abajo en la cajita de información. En la descripción les dejo ese link para que lo chequen. También no olvides suscribirte. Sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botoncito. Y no olvides checar los videos muy recomendados que te estoy dejando en este costado de tu dispositivo. Y en las tarjetitas también te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en este próximo video con más sorpresas, más cosas. Para que le saquen mucho provecho de sus dispositivos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.